En comparación con lo que ocurre con las ciencias, en filosofía parece más complicado hablar de un progreso o avance objetivo. Si bien es cierto que en ciencia esos avances nunca son absolutos, podemos hablar sin temor ninguno de avance una vez que tomamos parámetros concretos. Por ejemplo, la efectividad de la penicilina para combatir las infecciones bacterianas y la disminución del número de muertos tras su descubrimiento. Pero si nos detenemos a analizar qué es la filosofía y sobre todo cómo funciona, esta impresión de ser una disciplina en la que no podemos identificar avances concretos se disipa con facilidad. La filosofía tiene su origen, entre otros factores, en la aplicación de estructuras geométricas en las aproximaciones al conocimiento general del mundo. Platón arrumba a los sofistas proponiendo una geometría del pensamiento que Aristóteles terminara de perfilar en sus tratados de lógica. Esta manera de trabajar con las ideas, dialéctica y crítica, sirvió de revulsivo contra la retórica confusionaria, estableciendo una primera serie de criterios de demarcación de la filosofía frente a la sofística. Si la filosofía nace como contraposición de una argumentación que exige pruebas rigurosas y exhaustivas frente a una retórica efectista y no debidamente fundamentada, su curso la lleva a ir afinando esas herramientas para evitar caer en contradicciones. Pero, en su desarrollo histórico, la filosofía comulgará con ruedas de molino. Ejemplos de estas ruedas de molino constituirían los dogmas de fe, que se convertirán, paradójicamente, en un acicate para su sistematicidad. Se partirá de una cuestión en disputa que habrá de resolverse mediante la exposición de los problemas que ésta plantea y su resolución, es decir, partiendo de una tesis negativa, que habrá de probarse verdadera. En este sentido, su planteamiento básico no se diferencia demasiado del de las pruebas científicas aún contemporáneas. Si un científico quiere contrastar, pongamos, la relación entre dos variables, puede a veces partir de la negación de esta relación y su esfuerzo estará entonces dirigido a tratar de encontrar datos que contradigan dicha negación. El campo de la filosofía, a diferencia del de las ciencias, es generalista. No hay nada que le sea ajeno al filósofo. El filósofo trabaja sobre los dominios más generales de las cosas, el entendimiento o la acción social. Por supuesto, esto incluye a las propias ciencias, a partir de las cuales es capaz de conocer mejor el mundo para poder decir sobre él cosas con sentido, sujetas a parámetros concretos. Por su parte, la filosofía ayuda a los científicos, entre otras cosas, a delimitar las fronteras de su trabajo, a evitar pensar que él está haciendo la ciencia cuando él está haciendo metafísica. Las mejores ideas de la filosofía nacen al calor de los conceptos de las ciencias y la tecnología. De manera que cuestiones tan importantes para un científico como puedan ser las ideas de verdad, identidad o la propia lógica filosófica son fruto del intercambio informado de estas dos aproximaciones al conocimiento, la ciencia y la filosofía. ¿De qué trata la metafísica? La metafísica es incluso previa a la filosofía en sentido estricto que nace con Platón. Filológicamente, conviene anotar que toma este nombre en referencia a la metafísica de Aristóteles, que, como es bien sabido, recibió este nombre siglos más tarde de su escritura por un criterio estrictamente registral. Se llamó metafísica a los libros que estaban, literalmente, más allá de sus tratados de filosofía natural o física. Y, por asociación y con efecto retroactivo, se pasó a utilizar el término metafísica para referirse a los textos que trataban temas similares. ¿Y qué temas eran estos? En resumidas cuentas, el tema de la explicación del mundo, de sus orígenes, de su esencia. ¿Qué es el mundo y qué hay en él? El ser, lo que existe. Muchas veces, la divinidad como creadora o fuerza regente de ese propio mundo. Una divinidad con un nivel de abstracción tal que no hablamos ya de mera mitología. En muchas corrientes filosóficas actuales, es posible considerar a la rama de la ontología como su equivalente secular. La ontología se ocuparía de determinar qué es lo que hay o puede haber, pero apelando a criterios lógicos, empíricos, integrando los conocimientos científicos del mundo para descartar teorías sin fundamento o evitando con sumo cuidado otorgar sustancia propia a ideas que de por sí no la tienen. Se podría así decir que la metafísica es a la ontología lo que la alquimia es a la química, salvando las distancias. Una de las más importantes diferencias es que, a diferencia de lo que ocurre con la química y la alquimia, la metafísica sigue conviviendo con la ontología. ¿Y cuál es el problema con la metafísica? Que se pretende, en última instancia, por encima de toda prueba racional, apelando a justificaciones gratuitas, propias de la fe, de la retórica o del irracionalismo. Algunas filosofías modernas pretendidamente racionalistas, como puedan ser la filosofía de Kant, no dejan atrás concepciones metafísicas del mundo por razones de herencia doctrinal. Todo ello pese a su notable interés y formación en las ciencias de su época, como pudieran ser la física newtoniana o la astronomía de Kepler. La cosmovisión kantiana parte de unos principios gratuitos, no justificados, que no cuestiona y le llevan a construir una ontología, esto es, una cosmovisión sobre el mundo y sus entes metafísica. Encontramos esto en Kant, en su seguimiento de la ontoteología, en su prescripción de la preeminencia de los juicios analíticos a priori, en su visión del mundo como entidad inaccesible más allá de la percepción del sujeto, por otra parte absoluto. Cuando Kant construye la figura del noumeno, e incluye en ella a Dios o al mundo, los blinda, desde su particular agnosticismo, de cualquier análisis, crítica o incluso acceso. Y no lo hace por falta de capacidad intelectual ni movido por un prurito religioso, sino por las inercias teóricas que lo llevan, con absoluta naturalidad, por un camino empedrado de sesgos cognitivos y teóricos. Si bien la filosofía lidió con la problemática metafísica durante gran parte de su historia y sigue hoy en buena parte lidiando con ella, las ontologías materialistas, por su mayor trabazón con los conocimientos positivos del mundo que aportan ciencias y tecnologías, son un relativo progreso teórico con respecto a la metafísica o los distintos idealismos. Definimos la materia en sentido amplio, filosófico, como toda cosa con partes irreductibles y cambiantes. En este sentido, todo cuanto existe es materia. Esta definición no pretende ser reduccionista, sino todo lo contrario, ser lo suficientemente amplia para poder incluir en ella entes tan dispares como las partículas subatómicas, una silla de madera, un programa de software informático o la sensación que experimentarás en este momento cuando pronuncies la palabra miel. No debe confundirse el materialismo con el fisicalismo. Mientras que para el fisicalismo el mundo está compuesto únicamente de aquellos fenómenos empíricamente observables, pudiendo dejar fuera las ideas o las experiencias psíquicas como los pensamientos o las emociones, el materialismo las integra tratando de ser lo más exhaustivo posible. El materialismo intenta dar cuenta fielmente de la multiplicidad del mundo para construir una teoría que se adapte a él y no al contrario. Por otra parte, si bien corrientes materialistas hay muchas, la mayor parte de ellas comparten unos puntos que tanto el ejercicio de la lógica como nuestro conocimiento científico-técnico del mundo nos permiten corroborar. Algunos ejemplos. La existencia de seres vivos desprovistos de cuerpo, espíritus, dioses, voluntades absolutas, es imposible por contradictoria. Las ideas y otros aparatos conceptuales no pueden existir al margen de seres vivos complejos dotados de inteligencia. Nada sale de la nada. El materialismo es, pues, una filosofía en la cual se integran conocimientos científicos del mundo sin que se produzca una reducción de la filosofía a la ciencia. Desde una posición materialista se entienden estas disciplinas, la filosofía y la ciencia, como saberes diferentes, distintas maneras de acceder al conocimiento, que, para ser fecundas y rigurosas, han de conjugarse. En general, las filosofías idealistas otorgan una cierta autonomía, casi una vida propia, a las ideas. Las separan de los sujetos y las operaciones concretas, toman una idea compleja compuesta por varias propiedades y la presentan como un todo simple y homogéneo, lo que se conoce como hipóstasis. Así, se suelen generar a menudo visiones teleológicas acerca del mundo que, o bien no pueden probarse, o bien directamente contradicen los datos que manejamos actualmente en los distintos campos categoriares del saber, es decir, aquellos que nos proporcionan las ciencias, las técnicas y las tecnologías. En ocasiones, no son solo las filosofías que se presentan a sí mismo como idealistas, sino aquellas que lo hacen bajo el rótulo del materialismo, las que terminan en posiciones idealistas. Ocurre, por ejemplo, en el caso del realismo ingenuo, pero también en visiones excesivamente constructivistas de la realidad, que terminan por confundir el mundo con su representación humana. Estas visiones parten de la superación del realismo ingenuo, donde se presenta un mundo de fenómenos directamente accesibles por los sujetos que no tienen en cuenta el filtrado que realizan estos para acceder a él, a través de sus sentidos, escala, temporalidad, pero terminan por eliminar toda posibilidad de referencia a un mundo que podamos situar dado, con independencia del esquema de la realidad a escala humana, ese resultado del filtrado. De esta manera, terminan ofreciendo, sin haberselo propuesto, una explicación idealista del mundo que confunde el mundo con la propia construcción que los sujetos realizan de ese mundo, con la idea o las ideas del mundo. ¿Mueven las ideas el mundo? Solo en la medida en que los individuos las ejercitan. Las ideas son el resultado de la abstracción de procesos concretos, manuales primero y teóricos después. En cualquier caso, el éxito, entendido como la difusión de una idea o teoría, es siempre contingente y depende antes de las plataformas dadas históricamente que tengan a bien servir de correa de transmisión que de la propia potencia de la idea en sí. No se puede asignar a las propias ideas la razón de su éxito. Hacer esto es también una forma de idealismo. ¿Mueven los teoremas científicos el mundo? ¿Es la ley de la gravedad, como constructo humano, lo que hace que los objetos caigan? No. Las leyes científicas explican fenómenos que las preceden. Si bien es cierto que en ausencia de observador racional no podríamos hablar, senso estricto, de un mundo en el que poder diferenciar cosa alguna, el fenómeno de la gravedad no precisa de una matematización humana para darse, aunque esta matematización nos ayude a explicar, predecir y construir nuevos conceptos científicos con los que trabajar sobre el mundo. Por otro lado, necesitamos un mundo previo a las conceptualizaciones del sujeto para que éste pueda siquiera preguntarse, por poner un ejemplo, por la órbita de los astros. Las órbitas son ficciones en tanto formalización matemática, pero su realidad bruta previa es condición fundamental para que podamos observarlas. Accedemos a un mundo que nos desborda gracias a nuestra capacidad de abstraer, hasta cierto punto, nuestros propios sesgos como especie al observar características comunes generalísimas que podemos predicar del mundo, como puedan ser su multiplicidad, la capacidad de recomponer sus distintas partes o el principio de sin bloque. Del hecho constatable por la experiencia de que no es posible conocer cosas del mundo, concluimos que ni todo está conectado con todo, lo que haría imposible diferenciar unas cosas de otras, ni todo está separado de todo, lo que haría imposible componer la más mínima idea. El caso de las ideas, la materia prima de la filosofía, guarda cierta similitud con el de los conceptos científicos. Las ideas parten de realidades materiales muy concretas. Volviendo al siglo IV a.C., vemos como Platón construye en el diálogo el sofista una idea de identidad partiendo de la operación aritmética de la igualdad, vinculándola a su vez con la noción de unidad. La aritmética puede tener su origen histórico, a su vez, en las operaciones manuales nacidas no de la inspiración divina o de la voluntad del universo, sino de la ventaja comparativa de la que gozaron los sujetos que, mediante el tallado de muescas, pudieron manejar con mayor precisión el ganado y otros negocios. Esto está documentado a través de materiales arqueológicos como el prehistórico Hueso de Ishango o, relativamente más cercanas en el tiempo, las tablillas babilónicas en las que se observa una evolución desde operaciones más o menos simples a problemas geométricos complejos que utilizan constantes matemáticas como el número pi. Sabemos hoy que córbidos chimpancés son capaces de realizar ciertas operaciones aritméticas sencillas. No obstante, lo que pudo hacer germinar la aritmética en sentido fuerte no fue sólo esta capacidad. Tenemos que mirar al punto de demarcación entre humanos y el resto de especies animales, la institución, la transmisión de saberes, leyes y técnicas a través de, llamémoslo así, un registro antropológico intergeneracional. Resolvemos así que el surgimiento de las ideas es contingente, en primer lugar, a la existencia del ser humano y, en segundo lugar, al desarrollo histórico concreto de los distintos pueblos y civilizaciones. Debido a estas contingencias y a la enorme cantidad de variables que llevan aparejadas, resulta imposible establecer un curso de las ideas más que retrospectivamente. Pretender presentar a las ideas funcionando autónomamente a través del ser humano como si éste fuese un médium poseído por algún tipo de espíritu trascendental con voluntad propia es contradictorio desde el momento en que reconocemos que es imposible la existencia de una voluntad, por lo tanto de una inteligencia, sin un cuerpo físico. Si se intenta, por otra parte, introducir una ley general del funcionamiento del universo, la historia o el destino del hombre, pero estas supuestas leyes no son capaces de probarse en modo alguno, estamos ante un idealismo. Si se trata de imponer una unidad de sentido trascendental que no puede explicarse a través de los materiales que ofrece el mundo, estamos ante una petición de principio, una falacia de gratuidad. Una teoría general del mundo, construida únicamente sobre ideas sin apoyo en saberes de primer grado, por muy convincente, original o interesante que pueda sonar, no merece ni siquiera el nombre de teoría. Más oportuno sería llamar estas cosas por su nombre, ficciones literarias. No negamos el valor estético que puedan tener, que puede implicar mucho más que un simple placer para los sentidos, pero sí sostenemos que presentar estas ficciones como auténtica filosofía es una impostura, prácticamente una estafa. Y cedo la palabra a Óscar Teixiró. Óscar, bienvenido. Hola, yo, Candy. Un placer estar en tu canal. Y no solo hay idealismo en estos temas, sino también, por ejemplo, en el caso de temas populares, sí, pero ya sí, inducidos efectivamente por todo tipo de serdosaberes, de pseudociencias o tecnologías, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la creencia está difundida del subconsciente. En estos sentidos, muchas veces la gente piensa que, claro, se te escapa algo, ¿no? Tienes un lapsus y literalmente se te está escapando unos pensamientos internos que realmente tienes y no querías revelar. Incluso a lo mejor ni tú mismo eras consciente de ellos, pero lingüísticamente los expresas cuando no tenías que hacerlo. Esa es otra especie, a su meno, pues es una estructura ideal dentro de ti y que tiene efectos causales en tus conductas, en tu estructura cerebral y nerviosa. De nuevo, incurre en eso, ¿no? En hacer una hipóstasis en dar sustancia, cuando uno debería dar sustancia a cosas que no son más que propiedades y capacidades que tenemos nosotros, sujetos animales y en particular los seres humanos. Lo real es lo material, si somos materialistas. O lo natural, si somos naturalistas sin dar un poco de miedo a hablar de materia, ¿no? Pues al menos es natural. No es algo, no hay cosas solo naturales, no existen realmente y no pueden tener en nosotros una especie de fuerza, un impulso sobre las demás cosas. Y esto no tendría ningún problema, tampoco. Aparte de ser, obviamente, erróneo y falso, pero no tendría un mayor problema incurrir en ciertos errores que podíamos identificar con posturas idealistas, dualistas. Si no fuera porque con muchas de estas, sobre todo en pseudo-terapias, muchos de estos saberes fraudulentos, cuando son más aplicados y prácticos, incluso no más tecnológicos, como pasa con el psicoanálisis terapéutico, ¿no? En la mayoría sus ramas, ¿no? O como pasa también con temas del reiki, que es evidentemente una pseudo-terapia, ¿no? Porque pretende curarse algo, y otras cosas también, pues como el tarot o la astrología, ahí, y ya se habla de cosas prácticas en las cuales muchas veces, la inmensa mayoría se saca un beneficio económico de ello, que ya se está engañando a personas, y uso gente que cree en ello, pero creo que por ignorancia está siendo, en cierto sentido también se puede decir que está siendo engañada, ¿no? Aunque ya, aunque estas personas felizmente vivan bien dentro de su ignorancia, si tuvieran esos medios de conocimiento, seguramente libremente no decirían no asistir ahí, o no disponen de ellos y van ahí engañadas de una forma o de otra, ¿no? Y ella se está sacando un beneficio económico y se las está, digamos, estafando, si no es jurídica y legalmente hablando, a menos estafando en un sentido intelectual y moral, y a quien nadie le gustaría tampoco, y aunque a gente le gustara, obviamente no es algo adiós, o ni es algo bueno hacer eso. Entonces ya sí que hablamos de un perjuicio que hay que intentar evitar, y ya es más serio que simplemente el mero error teórico, que también de por sí esto ya es algo grave, porque digamos, no está bien, ¿no? Que se difundan errores severos en el pensamiento y la cultura y el conocimiento humano, ¿no? Pues que aparte de eso y de ese error tenemos esto, que sí que supone a veces un peligro social, sobre todo cuando ya se aplican a temas como que pueden ser peligrosos para la salud, como intentar aliviarte un daño y excluyendo otras alternativas que sí que son más eficaces, ¿no? Pues te genera un daño el cáncer, pues no vayas al médico que con la quimio te va a hacer mucho mal, yo te hago aquí, te aplico una sanación con Reiki y tal, y ya está, y te pulgo ese mal que tienes en tu organismo, ¿no? Por ejemplo. Y esto desgraciadamente ha pasado veces. Otras veces no, y simplemente te pillan el dinero y te dicen que complementes ambos remedios, por así decirlo. Pero es que muchas veces sí que se oponen a otros. Y entonces aquí ya hablamos ya de daños ya no solo económicos y culturales, sino incluso de eso, de daños que pueden llegar a ser peligrosos y vitales. Gracias, Óscar. Seguiremos contigo más adelante. Y ahora, continuando con el idealismo y sus implicaciones con la ciencia, veamos cómo el mero hecho de tratar de construir una ley o teoría filosófica que explique la totalidad del universo o su devenir es una empresa contradictoria desde el primer momento. No hay una sola manera de acceder al conocimiento, ni siquiera existe algo a lo que podamos llamar ciencia unitaria con mayúscula, sino diferentes ciencias que, si bien se interrelacionan creando en muchas ocasiones nuevas subdisciplinas, usan metodologías que le son específicas a cada una. Y cada una de estas disciplinas se encargan de parcelas concretas de la realidad. Uniendo estas pequeñas teselas individuales, podemos crear un mosaico aproximativo, radicalmente múltiple. A pesar de que compartan una serie de criterios generales de demarcación, estos criterios son lo suficientemente generales para que, salvando las distancias, puedan aplicarse también a una filosofía que se pretenda rigurosa. Una filosofía que, sin ser ella misma ciencia, sí está informada por la ciencia. O lo que en otros ámbitos materialistas se denomina, con alguna diferencia de matiz, un saber de segundo grado. La necesidad de pruebas o demostraciones. El principio de no contradicción, una aportación de la filosofía. La claridad expresiva y teórica. La generación de nuevo conocimiento no trivial son, por poner solo unos ejemplos, criterios que ciencias y filosofías pueden y deben compartir en pos de una mayor potencia explicativa. Esta cuestión atañe a toda persona con interés por el conocimiento en general, sea este filosófico, científico o técnico. Un físico que parta de presupuestos idealistas puede, en su proceder científico, conducir su investigación a callejones sin salida al dejarse llevar por concepciones del mundo poco rigurosas o incluso contradictorias del punto de vista filosófico. Hay una retroalimentación, un circularismo virtuoso entre ciencia y filosofía. Va en beneficio del científico librarse de prejuicio y conceptualizaciones erróneas. Y el filósofo que no se nutre de los resultados de la ciencia no ha dejado de dedicarse a escribir literatura pretenciosa, pues no la considera una mera ficción, sino que le otorga valor explicativo de la realidad. La filosofía no es el arte de hacer preguntas, un refugio para el pensamiento sin reglas ni cualquier otra fórmula manida del estilo. La filosofía sirve precisamente para construir una matriz lógica mediante la cual ordenar, clasificar y hacer inteligibles aquellos fenómenos del mundo que las ciencias no agotan, por varias razones que tienen que ver con la capacidad de la ciencia de generar identidades sintéticas. Y aquí también tengo que discrepar un poco con el tema de la verdad, identidad operatoria sintética, parcialmente. Yo también comparto que podemos encontrar convergencias metodológicas, yo mismo las he hecho en mi proceder experimental. Yo en el laboratorio, un método de análisis cromatográfico, encontré una concentración y luego hice la alternativa con la misma sustancia y encontré una concentración en casi la misma cantidad, pero con una pequeña diferencia, un margen de diferencia, ¿no? Pero convergiendo en el mismo resultado, digamos, por métodos distintos. Digamos que ahí también se encuentra una especie de identidad operatoria sintética. O sea que yo no niego eso y no niego que no sea una parte importante de las ciencias en temas de contrastación empírica y de proyectividad la convergencia de métodos, ¿no? Y que eso vaya constituyendo, digamos, los límites de un dominio científico, ¿no? Y yo no reniego nada de eso, así que en parte puedo estar bastante de acuerdo. Pero yo creo que eso no agota ni por asomo las nociones de verdad que solemos tener. Yo de hecho creo que eso se centra en la verdad ontológica, que es simplemente, pues digamos, las asociaciones que hacemos nosotros material y operatoriamente en el mundo. Y además es, digamos, una parte muy reducida a las conductas y a las praxis que nosotros tenemos, que son observables y episodicas, ¿no? De nosotros en interacción con nuestro entorno en el laboratorio. Pero hay otra... Aparte de entender la verdad también de forma más conceptual y semántica, que ya sé que se podrán poner objeciones de que eso puede ser idealista, tal, pues si se entiende como ficción no tendría por qué haber problema. Pues aparte de entender la verdad también como semántica, aparte de ontológica, dentro de la verdad ontológica no solo hay esta forma de la identidad sintética, sino que es más, digamos, es más conductual, ¿no? En términos psicologistas, no solamente psicológicos, es más de centrarse simplemente, no por eso he dicho psicología, sino es concentrarse solo, digamos, en la conducta observable del investigador. Pues si también en términos simplemente de sola psicología, ¿no? Psicologistas, pues ahora centrándonos más bien en las asociaciones neuronales y mentales que nosotros hacemos cognitivamente, con ciertos esquemas y representaciones y cómo es el mundo mismo que mapeamos, ahí también podemos encontrar casos de verdad ontológica en este sentido, ¿no? Ya no tanto de las operaciones quirúrgicas que hacemos en la realidad material, ¿no? Y las convergencias que ya encontramos, sino nosotros mapeando el mundo y cómo esos procesos neurobiológicos, ¿no? Pues permiten generar constructos que no dejan de ser otros procesos materiales, ¿no? Que pasan en nuestro organismo y que se corresponden en cierta manera también con los procesos que acaecen en el mundo real. Entonces, yo creo que la verdad operatoria sintética se puede entender como un caso, digamos, más conductual, ¿no? Que sería compatible con la verdad ontológica más centrada en temas procesos de representación mental, neurobiología, etcétera, etcétera. Luego, como decía, teníamos la verdad semántica, que tampoco no tiene ningún problema si se entiende como ficciones. Los atributos y predicados que asignamos a proposiciones, ¿no? Y las proposiciones las entendemos como objetos que son inmateriales, pero no tienen existencia real, son convenciones nuestras y por eso mismo son inmateriales, pero no existen realmente. Solo como ficción, algo que fingimos nosotros. Por ese sentido, podemos hablar de esos predicados que asignamos a proposiciones y que uno de ellos es el predicado de verdad, los predicados alécticos de verdad o falsedad. Y esto, claro, cuando hablamos en temas matemáticos y formales, la verdad quizás es más la noción estatarskiana, ¿no? De verdad como satisfacción de modelo. Que esto significa, pues, por ejemplo, que en clásico 2 más 2 igual a 4, esto dentro de la teoría de números y con, obviamente, el mismo módulo tal, pues, obtienes el resultado que es. Y eso es una verdad y es así dentro de este modelo, los números y con este módulo y tal, y ya está. Y por mucho que pasen los años, asumiendo este modelo, estas premisas, eso es así, encaja con el modelo y es, digamos, una verdad formal necesaria y ya está. Entonces, esto de lo típico de la nieve, es blanca sí, solo sí, es blanca, ¿no? Que esto es lo que decía Alfred Tarsky, por eso la verdad, Tarskyana. Esta coherencia, ¿no? Esto de ser coherente unas proposiciones con otros y, en este caso, con modelos matemáticos, pues, yo entiendo que es un caso de verdad total y de verdad semántica total que ahí podemos entender. Pero además hay verdades semánticas que son fácticas, son relativas a hechos, ya no a construcciones matemáticas y lógicas, sino a hechos y a cosas empíricas. Y ahí yo creo que la verdad también asume este aspecto de la coherencia entre proposiciones, pero ya hace referencia a algo que va más allá de simplemente constructos ficcionados, sino ya de la propia realidad y del propio mundo, que a veces pueden ser cosas que no existan realmente, que por hipótesis hemos asumido y no están, ¿no? Porque por principio podría estar ahí y hacen referencia, en teoría repetida de forma hipotética, a cosas y procesos de hecho, ¿no? Claro, ahí ya no puede haber, digamos, una correspondencia total que será entre enunciados, no puede ser entre enunciados y las cosas, porque eso sería hipóstasis de nuevo, ¿no? ¿Cómo va a encajar una cosa de ficción con cosas reales? O sea, que es un encaje conceptual entre enunciados con otros enunciados, por diferencia de que con las matemáticas ya no es pura coherencia dentro de un modelo y ya está, sino pues de un enunciado que hace referencia a aspectos fácticos y reales con respecto a otros enunciados, a los que le hemos dado cierta verdad o cierta verosimilitud y contrastamos. Y ahí siempre habrá un margen de error, justo, sobre todo cuando son enunciados que hablan de los datos que hemos obtenido en un modelo empírico, con los enunciados de la teoría, ¿no? Que suelen haber, las unidas siempre, los modelos asumen teorías, ni sistemas teóricos más generales. Pues todas las proposiciones que informan de hechos dentro de ese modelo tienen que encajar con los enunciados que refieren a eso mismo desde la teoría general. Y pueden haber discrepancias, ¿no? Pues por ejemplo, lo que mide es al medir la gravedad terrestre, ¿no? A lo mejor no es 9,8 metros por segundo al cuadrado, sino 9,798. No hay una desviación, un error típico. Entonces, esos ajustes y esos margen de error nos conducen a verdades más aproximadas, más parciales, en el caso de las verdades de hechos. Entonces tenemos, yo creo que la verdad con identidad sintética habla de algo bastante correcto dentro de su dominio, pero muy local. Habla de un caso de verdad ontológica, cuando tenemos también otros casos, como hemos dicho, y además la verdad ontológica no agota toda la noción de verdad, sino que tal vez se puede hablar de la verdad semántica. Y dentro de la verdad semántica hay verdades formales, ¿no? En ese sentido de coherencia tarskiano. Y verdades más aproximadas y parciales más relativas a hechos y fácticos, ¿no? Entonces por eso yo creo que puedo comprar en parte eso, pero me parece que es algo muy, muy, incluso así entendido, ¿no? Es algo bastante local. Y simplemente quería expandir un poco más este punto con lo que yo entendería por verdad en su sentido completo. Y además, haciendo esta incorporación que yo creo que raramente se ha hecho, ¿no?, de decir, no, pues es que sí, podemos estar de acuerdo con la verdad operatoria sintética, ¿no?, esa identidad que hacen efectivamente los sujetos operatorios y esa convergencia. Pero es un caso, un caso específico y conductual, ¿no?, en términos psicológicos, pues de la verdad ontológica. Creo que eso poca gente lo ha hecho, que yo sepa, así que me parece original decirlo. Así que ya que estamos hablándolo, pues lo pongo ahí como libre. Gracias, Oscar, por tu respuesta y que por discrepancias no falte. Por otra parte, ¿qué puedes decir acerca de la retroalimentación entre ciencias y filosofía? ¿Se te ocurre algún caso? Por ejemplo, caso bastante, creo yo, evidente de retroalimentación de la ciencia con respecto a la filosofía, por ejemplo, estaría en el tema del eternalismo y el presentismo, ¿no?, de si pasado, presente, futuro son, digamos, todos igual de reales y por lo tanto, digamos, pasado y futuro se pueden establecer, pero el presente es como más almidrario, ¿no? Porque el tiempo es completamente real. Yo se considera que realmente el presente es lo único real, ¿no?, el presentismo y pasado, futuro son cosas más difusas o que aún no acaece, etcétera, etcétera. Eso último sería el presentismo y lo primero, ¿no?, de considerar que todo el tiempo pasado, presente, futuro es real, sería el eternalismo. Y por lo tanto, al considerar pasado y futuro reales y al propio presente también, ese presente realmente pues es sanitario, porque es como una convención, por así decirlo, ¿no?, de una simultaneidad que se da, pues eso es el presente, ¿no? Entonces, el eternalismo, digamos, que se opone a esa visión del presente como lo único real, porque considera todo real y por eso mismo el presente queda más licuado, ¿no?, irónicamente. Mientras que en el presentismo el presente es lo único que se considera real y justamente por eso sí que ahí queda fijado como, pues lo que está pasando ahora es lo real y ahora es lo real, y así sucesivamente en varios cortes. Y es el futuro y el pasado lo que están difusos. Esta polémica que se ha mantenido sobre la filosofía del tiempo y su naturaleza, pues yo creo que tiene ya ciertas respuestas contundentes gracias a los avances que han hecho en física y astrofísica, en concreto con respecto a las ondas gravitacionales, ¿no? Su descubrimiento pone su corroboración, porque ya se teorizaron hace un siglo por Albert Einstein, pero lo que pone a manifiesto es que el espacio-tiempo, en primer lugar, no es una propiedad, no es una relación de cosas, sino que es algo sustantivo, porque puede experimentar cambios. El espacio-tiempo mismo se achata y se expande. Como también ya sabíamos un poco, Conan, sabíamos previamente un poco de esto porque hemos visto que en las decanías de los autos de los names también el espacio-tiempo se calienta. Y si se calienta es una propiedad de algo, por lo tanto el espacio-tiempo es una cosa sustantiva. Entonces, no solo es algo sustantivo, que esto también está en debate con si el espacio-tiempo es solo relación o es algo sustancial, ¿no? Esto también como refuta ya el hecho de que el espacio-tiempo es algo sustantivo, ¿no? En esa polémica filosófica, entonces ya está, ya tenemos ahí una base científica para decir que el espacio-tiempo es sustantivo. Pero ya no solo es eso, sino que el hecho que hayan ondas gravitacionales, pues demuestra que al ser el espacio-tiempo sustantivo estamos en un universo, digamos, que es cuatridimensional, no tridimensional. Y el presentismo, según sus formulaciones habituales, pues solo tiene sentido tridimensionalmente hablando. Por lo tanto, si el universo es cuatridimensional, significa que el tiempo efectivamente es una dimensión que ya está completamente desplegada, completamente real, tanto pasado como futuro. Y por lo tanto el presente también lo queda, como hemos dicho, como más difuso, ¿no? Es decir, que es el presente, aunque todo el tiempo sea real. Pero entonces el tiempo es todo real, así que el eternalismo parecería que sí que es correcto o más correcto que el presentismo. Y el presentismo lo que sí que parecería es que estaría refutado con esto, ¿no? A menos que se encuentre otra formulación. Entonces, vemos como un debate que es evidentemente filosófico, porque hablamos de cosas muy generales sobre el mundo, la naturaleza del tiempo, del espacio-tiempo, tal, ¿no? Como es como sí, nos podemos ayudar gracias a los avances científicos. Y como los avances científicos tienen una retroalimentación con la filosofía, y está a su vez también con las ciencias, porque esto ya luego puede nutrir otras discusiones científicas más especializadas luego. Muy bien. Y una vez aclarado el tema de la retroalimentación entre ciencia y filosofía, ¿concuerdas conmigo en que uno de los mayores problemas que arrastran a la filosofía es esa pretensión que muchos tienen de hacer de la filosofía un saber casi divino, un saber autosuficiente y por encima de todo lo demás? Sí, es que creo, y ya también acabando mi intervención, es que creo que el idealismo también está presente precisamente en esta imagen de la filosofía como algo hecho en abstracto, algo especial, algo a veces incluso un poco esotérico, ¿no? De los que filosofan, ¿no? Esa capacidad de abstracción y de pensar bien las cosas, ¿no? Que a veces se imbuye a la actividad filosófica, y yo creo que eso también tiene algunas incidencias del idealismo que hemos dicho, ¿no? De dotar de unos poderes que realmente no están así a las ideas y la conciencia propia y tal, ¿no? La filosofía es una actividad cognitiva más hecha en sociedad como la ciencia y tantas otras cosas. Y tiene sus peculiaridades y diferencias, obviamente, pero también tiene cosas, como digo, que son similares a cualquier otro campo cognitivo y en este caso de conocimiento y de conocimiento riguroso. En este caso, pues hay relaciones y de relaciones con las ciencias, pero creo que hay bastante más convergencias y continuidades que discontinuidades. Entonces la filosofía tiene que abordarse como una disciplina más, sin darle una especie de de preeminencia o de identidad especial, ¿no? O de peculiaridad. Me parece que eso es un error. Y como digo, creo que puede tener también algunas, sospecho yo, esto es una conjetura mía, pero creo que también puede tener algunas trazas de eso, de idealismo. Y pues nada, un placer haber estado aquí, así que muchas gracias, yo, Candy, y nada, hasta la próxima. Un saludo. Gracias a ti, Óscar, por participar en este vídeo. Hasta la próxima. Abordar filosóficamente un tema no significa fantasear, significa poner a prueba la consistencia de ese tema, analizándolo según distintos criterios, lingüísticos, lógicos, olóticos, que ir combinando para identificar posibles contradicciones, clases, tipologías y un largo etcétera. Además de sus contribuciones más puramente teóricas, la filosofía, contra lo que se suele decir, sí que es un saber útil, o puede serlo, y con aplicaciones prácticas importantes. Pensemos en las aplicaciones contemporáneas de la ética y la bioética, la axiología, la propia formación de las metodologías de distintas áreas de investigación. Es una labor técnica que exige claridad, coherencia y rigor. La filosofía escrita solo para otros filósofos no pasa de mero divertimento estéril de salón o departamento universitario. Una filosofía pertinente, valiente, en una palabra fecunda, se preocupa de estar al tanto de los últimos descubrimientos y polémicas en los distintos campos del saber, para nutrirse de ellos y poder tener un conocimiento del mundo lo más fiable posible. Es a través de esta retroalimentación y triangulación que se coordinan los resultados de diversas disciplinas para encontrar una continuidad conceptual y fenoménica que proporcione una cierta estabilidad teórica. Es de esta manera que cada una de estas disciplinas, filosofía, ciencias y tecnologías, se fortalece y contribuye a una mejor comprensión del mundo. Las filosofías idealistas tienen serios problemas siendo caritativos para explicar el mundo al no cumplir los mínimos que hemos visto que exigen para sí los materialismos. Y en no pocas ocasiones, los idealismos se dejan llevar por vicios doctrinales que no tienen en cuenta los desarrollos y con ello las exigencias argumentativas de los distintos campos del saber. Podríamos decir que el idealismo es una etapa temprana, importante ideológicamente y sin la cual es imposible entender la historia de la filosofía, pero que, en última instancia, ha agotado su capacidad explicativa en el mundo contemporáneo. Siendo así, lo único que hace es contribuir al oscurantismo y a la confusión, cuando no despreciar abiertamente los avances de los distintos campos del saber. O peor aún, colocar a la filosofía en un alarde de vanidad apoteósica como el primer saber, el saber por excelencia o cualquier otra jerarquía injustificable más allá de gigantescos egos gremiales y un diminuto interés real por el conocimiento.